Hola, Carolina Sandoval, mi amigo comisionado, Gabriel, en general a todos los que están presentes, la verdad que para nosotros ha sido bastante importante haber logrado traer esta carrera, que de alguna u otra manera va a traer fresquía, por supuesto, a la comida, a la gastronomía en nuestra comunidad, y creo que para mí es importante que estén los directivos de la escuela, que estén emprendedores, y por supuesto la gente interesada en general, porque esto seguramente va a generar, yo siempre hablaba en los discursos en general, que hay mucha gente en la ciudad de Carmen que no tiene ninguna capacitación, ninguna formación, y la verdad que nosotros apuntando fuertemente a lo que tiene que ver con lo turístico, este culto del turismo, acá en la ciudad de Carmen, se ha visto con alegría, digamos, que muchos de los emprendimientos, estamos hablando más del 90% de los emprendimientos que se han iniciado, tienen éxito, en lo que tiene que ver con la parte de la gastronomía, y desde que vende productos artesanales, y productos, y todo lo que tiene que ver con alimentos, acá en la ciudad de Carmen, especialmente en San Antonio, y los municipios vecinos que también se benefician con este turismo que ha entallado, digamos, nuestra comunidad, también se benefician con esta posibilidad. Así que bueno, la verdad que en un principio creo que, por supuesto por parte de la municipalidad, vamos a necesitar la colaboración de los directivos de las escuelas, vamos a necesitar la colaboración de los empresarios, porque vamos a hacer las prácticas también de lo doctorado, vamos a necesitar también el acompañamiento de la gente que se ve, con la Jessica acá también, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, creo que tenemos que festejar especialmente porque esto es público, es educación pública, tenemos muchos jóvenes de acá en la ciudad de Carmen, de San Antonio, que viajan hasta San Salvador de Conjú, de institutos privados, que son bastante, que tienen una cuota bastante elevada, así con muchos requisitos. Y fíjense ustedes cuál es la currícula de esta carrera, todo lo que tiene que ver, todo lo que es logo a marketing, no solamente sino la elaboración de alimentos, sino también marketing, idioma, organización de eventos, fiestas, o sea, es bastante completa, y creo que la gente que estudie va a salir una muy buena formación seguramente, y por supuesto es también para enganchar y además otro tipo de carreras que también hagan de que estos jóvenes, que podamos nosotros desde el Estado Municipal y Provincial, elaborar políticas para que esta gente pueda tener el financiamiento necesario para poder hacer sus emprendimientos.